El tiempo pasa Curiosidades y más presenta Me duele gacho Majo Aguilar revela si su prima Ángela es presumida y chocante La cantante Majo Aguilar fue captada a su llegada al aeropuerto donde los reporteros le preguntaron qué opinaba de todas las críticas que recibe su prima Ángela pues algunas mujeres la tachan de odiosa a lo que la cantante respondió Hace unos días de hecho yo iba a hacer una historia bueno un tiktok hablando al respecto porque yo subí una foto con mis tíos, con mis primos, con mi familia y es la primera vez que lo voy a decir así tan claro pero es que creo que el que calla otorga comentó Majo y agregó lo siguiente la hija de Antonio Aguilar Jr. Entonces en esa publicación pusieron la verdad muchos comentarios negativos y yo les quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans que yo sé que son hermosos, que a mí no me gusta ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho comentando la cantante dejando en claro que ella ha sobresalido por su talento y no hablando mal de nadie y principalmente de su familia y es que en muchas ocasiones a Majo la han comparado con Ángela Aguilar además la cantante demostró que es una mujer muy madura y sencilla que no le gusta estar envuelta en polémicas pues ella mencionó lo siguiente cuando un reportero le preguntó sobre a quién quiere más el público al compararla con su prima Ángela Aguilar Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando de repente me llegan a decir cosas o me llegan a escribir cosas sobre gente que es mi familia Dijo algo triste Majo Concluyó diciendo lo siguiente Lo único que hago yo es el lenguaje del amor buscarlos, decirles, oigan, nos vemos Demostrando que las críticas hacia su familia sí le duelen y que ella nunca haría lo siguiente para que hablen de ella Concluyó Majo Aguilar ¿Y tú qué opinas de lo bien que habla Majo de Ángela? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video